muy buenos días para todos de nuevo por aquí para la actividad del día número 25 vamos a realizar una prueba de agilidad listo entonces primero vamos a tener dos vasitos uno con agua y uno sin agua vamos a estirar completamente nuestros brazos bracitos y vamos a desocupar el vaso que está con agua sin regar ni una sola gota listo para la segunda actividad vamos a tener unos vasitos desocupados y vamos a realizar algunas torres como lo podemos ver de esta manera es algo muy sencillo de realizar pero vamos a entregar un premio para la torre más alta y la que implemente en nuevos objetos para para estas torres listo recuerden que tenemos que enviar evidencias a nuestro grupo y los que no puedan enviar vídeos pueden hacerlo por fotos solamente los que puedan enviar vídeos o fotos al grupo para nosotros no hay ningún problema listo muchísimas gracias yo los bendiga chao chao